No hay sabor 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 Azuquita, dulce azúcar Porque dulce azúcar yo soy Y dulce azúcar siempre será Azuquita, dulce azúcar Azúcar de la morena Arriba para endulcer a todas las nenas Bueno señores aquí, aquí lo que quiero es palmas Pero con mucha clave Sabor Calentando a los modores Azúcar la grané Azúcar la grané Yo traigo para usted Porque dulce azúcar la grané Yo traigo para usted En Nueva York y Puerto Rico A mi gente se lo canté Azúcar la grané Yo traigo para usted Pero que rico que está mi corona Me pone a gozar, gozar como es Azúcar la grané Yo traigo para usted Azúcar la morena Para endulcer a todas las nenas Bueno señores con ustedes El bajo azucarado Que se oiga Sabor Azuquita Tú eres azúcar Camilo azuquita Te viene regando, regando, regando Azuquita Que tengo la mitad en la mañanita Dulce azúcar Y que es lo que tiene mi gente Mi gente mía Azuquita Y yo me doy azúcar De noche y de día Dulce azúcar Dulce pero dulce Que está mi azúcar Azuquita Te lo digo mamita Para endulzar el café Dulce azúcar Y azúcar para té Y azúcar para té Para té Azuquita Y azúcar de la morena Ganaba buena Dulce azúcar Para endulzar el ambiente Y azúcar para nadar Azuquita El que te invita a te aguacilar Dulce azúcar Aquí en el balcón del zumpador Azuquita Zumba 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 Dulce azúcar No le den azúcar a la niña Que se pone bruta Azuquita Y azúcar para té Una, dama Y azúcar para té Dulce azúcar Moña Para el ambiente Azuquita Me la dije Me la dije Sí Sí Azuquita Viene cavando de medio lado Dulce azúcar Llegó de Panamá Dirección de París Azuquita Y aquí en la isla del encanto Me quedo yo Dulce azúcar Empulsando toda el azúcar Usando el merao Azuquita Y azúcar para, 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 para usted Dulce azúcar Para endulzar el ambiente Bueno, esa clave que se oye Va, va, va Esa clave, señores, la clave Para ser ambiente Va, 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 va Y tal Azúcar Azúcar Ahí Ahí, mamá Queridos amigos Agüita de abonjolín Para los pobres Para los pobres Y no, 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 no me digan que no Porque con ellos voy Donde quiera que voy Busquen en los manglares Que abundan en la ciudad Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Huita de abonjolín Huita de abonjolín Para los pobres Para los pobres Y no me digan que no Porque con ellos soy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Busquen en los manglares Donde el que se da, se da Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Orgullo no va conmigo Donde quiera que yo voy Que va de a pobre un amigo Y ahí se la mano le doy Agüita de abonjolín Para los pobres Para los pobres Soy Perdona, soy Por los pobres Soy Donde quiera que voy Agüita de abonjolín También me lao A mí los pobres Me tienen controlado Por los pobres Soy Donde quiera que voy Yo tengo alzao Que canto la salsa Porque soy criado Allí en la casa Por los pobres Donde quiera que voy Busquen en los arrabales Que abundan en la ciudad Allí en que la gente va a leer Pobre soy Pobre soy Pobre soy Donde quiera que voy A mí me gusta la salsa Y no los cabrones pirateros Como George Havana Por los pobres Pobre soy Donde quiera que voy Hay que voy Hay que voy Que con los pobres Se goza más De esquina Pero yo no soy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Ay que me quedo 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 Sin control Pobre soy Donde quiera que voy Ven, ven Misteriosa La amistad La amistad Pobrecito papi Pero abusadito Con los pobres Donde quiera que voy Yo me quedo Con mi gente humilde No quiero bregar Con ningun gustón Por los pobres Soy Donde quiera que voy Recate pon Recate pon Recate pon Recate pon Recate pon Recate pon En el zumbador Por los pobres Soy Donde quiera que voy Yo no sé Donde que me hago Que se me mira la boca Con el dios pizarro Por los pobres Soy Donde quiera que voy Dime donde voy Voy, voy Dime donde voy Voy, voy Dime donde voy ¿Sabes que es sucio donde estoy? Donde quiera te voy Sácaselo con fabuloso Y aunque me ponga nervioso te lo doy Donde quiera te voy Es que para allá por cantera La mente la baila buena Donde quiera te voy Dame lo que quiero, sabes donde estoy Búscame en la esquina, donde quiera te voy Donde quiera te voy Soy el profeta de la salsa Profeta y búscate quien te lo meta Donde quiera te voy Yo te dije mamacita Que te estando y yo te voy Como a rata, como a rata, como a rata Como a rata, como a rata, como a rata Yo te voy Con los pobres soy Donde quiera te voy El bolsillo está vacío Pero contento yo estoy Con los pobres soy Donde quiera te voy Ay que rica está la gente gozando Los que llegaron aquí hoy Con los pobres soy Donde quiera te voy Así tocaría el bolsillo Con los pobres soy Donde quiera te voy Rico me siento en Puerto Rico Con mi gente querida Que hoy, hoy, hoy Con los pobres soy Donde quiera te voy Aunque cante y me está feca Nena Ay de mi gente yo soy Donde quiera te voy Donde quiera te voy Sabes que me estás matando Que me estás quemando Síganos gozando Pobre soy Donde quiera te voy Al mañanera tiene Tiene nena Ara pa nere lera Ahora pa nala la gana ¡Ahí! Quiso escribir el poeta El amor lo oigo y sentía Mas cuando vio que la gente Ese amor lo mentía Lloró El poeta lloró Aquí, aquí, aquí El poeta lloró El poeta lloró A su calor Lloró El poeta lloró A bailar, a bailar con el mundo El poeta lloró Quiso ser toda la belleza Que la flor le brindaba Mas cuando vio que la gente Esa flor destrozaba El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró ¡Pobrecito! El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Nadie ya mira el cielo Como importa el amor En un mundo de orgullo Donde todo el rector Quiso escribir a lo mejor El buen Dios Regalaba Mas cuando vio que la gente La belleza olvidaba Lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró ¡Sí! El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Lloró, el poeta lloró El poeta lloró, 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 lloró Sigue vacilando como yo Lloró, el poeta lloró Yo soy macho y le digo caballero No recuerdo cuantas veces llorado Lloró, el poeta lloró Ya sé por un amor engañado O que el destino me haya promesado Lloró, el poeta lloró De cosas tienes la vida caballero Uno viene, otro va y todo llora Lloró, el poeta lloró Una bandolera fue que lo engañó Una bandolera lo vaciló Lloró, el poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Lloró, 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 el poeta lloró Sigue llorando como yo Sigue rompiendo como yo Señores Señores Recuerden ustedes los años 70 por allá Digo Los que habían nacido Porque Así era la salsa Solito de piano y todo Anda Y el que no goza Porque no tiene zapatos Juega Pisi Juega Señores Vamos a dar un abrazo al pianista Con Pedro Bermúdez Sí señor Boricua La gente del futuro Mira toma pianista Qué manera baby Giorgi Corporate Directo Bajo Directo Bajo Go Bajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lloró, el poeta lloró Sigue llorando como yo Sigue salciendo como yo Lloró, el poeta lloró ¿Qué cosa tiene la vida, caballero? Uno viene en otro baño y todo lloró Lloró, el poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Lloró, el poeta lloró Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Anda! Ella es una mujer especial Con carita de otro planeta Ella es un espejismo carnal Que te atara pa' irnos de este Así que es María Tanta como el día Pero es reino Si te quieres enamorar Así que es María Tanta que te fría Y si te lo muera Seguro que va a cantar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que te vuelve loco Así que María, tanta como el día Pero el veneno, si te quieres enamorar Así que María, tan caliente y fría Que si te la bebes, seguro te va a ganar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, María, 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 la novia mía Un, dos, tres, que aunque se meta con ella le llamo la policía Un, dos, tres, oye, que rico movimiento tiene María Un, dos, tres, si la vieran como goza María Un, dos, tres, si la vieran como anda Un, dos, tres, con la misma ropa anda María Un, dos, tres, yo la vi bailando los otros días Un, dos, tres, y muevan la cinturita con la forma sexual Un, dos, tres, María, María, la novia mía Un, dos, tres, viene mi mambo, viene mi mambo señores Un, dos, tres, María, María, la reina pa' vacilar ¡A caballo! ¡Ya lo dije! Un, dos, tres, María, María, la novia mía Un, dos, tres, si la vieran como anda señores Un, dos, tres, esa mamita así que baila rica mi melodía Un, dos, tres, los hombres se quedan con la boca abierta Un, dos, tres, cuando me miran el tumbado a María Un, dos, tres, quién lo diría, quién lo diría Un, dos, tres, esa papi me gusta en la noche y de día Un, dos, tres, María no es cualquiera porquería Un, dos, tres, mi mambo, mi mambo que viene Un, dos, tres, qué manera, qué manera, qué manera, compañero Un, dos, tres, María, María, la reina pa' vacilar ¡Ahí! Música Música Un, dos, tres Señores que ha llegado Mi gran amigo de siempre Milito Conga Porigua Agabayo Música Agabayo Agabayo Música Agabayo 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 Música Un, dos, tres María, María Pero quien lo diría Un, dos, tres Que manera de mover la cinturita María Un, dos, tres Yo la vi cabildando los dos días Un, dos, tres Llegó el sultador Llegó acabando María Un, dos, tres Y que manera de gozar Que tiene María Un, dos, tres Si te agarra en la cama Quien lo diría Un, dos, tres María Que barbaridad Un, dos, tres Señores lo siento en el alma Que no voy a llevar Un, dos, tres Lo siento en el alma Me llevo a María La buena Uno Un, dos, tres María, María, María Ay, mamá Oye como suena esta banda Señores Ya se fue un ensayo Media hora, mamá Porque te la dan De sabio Si yo conozco tu historia Y el guille que tú te das Es porque me tienes tu roña La roña que tú me tienes, nene A mí lo mejor tu hija Y el guille que tú te das No vente que en la botita Déjate de tanto a la red Y ven a la realidad Si con todo lo que tú tienes No tienes felicidad Cabrón Y tú te la dan de sabio Ay, sabio, sabio, putera Pero con tanta sabiduría Y tú no tienes felicidad No, 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 no No tienes felicidad Nadie no tiene nada Que sabio no tiene nada Está llorando que te cojan pena Que sabio no tiene nada Ay, que te cojan pena Porque no sabes cantar Que sabio no tiene nada Y que te cojan pena Mira porque tú no sabes ni soñar Que sabio no tiene nada En el tema de soñar yo te tuve que colar Que sabio no tiene nada Y ahora, 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 ahora Te la quieres guillar Que sabio no tiene nada A mí no me gusta La gente que está a pasar Que sabio no tiene nada Y que carea por aquí Que carea por allá Que sabio no tiene nada Es que extremera tiene su libertad Que sabio no tiene nada A mí la gente que esté alante No me puede controlar Que sabio no tiene nada Oye, porque lo mío es vacilar y chacharrear Que sabio no tiene nada Candela Candela, yo te voy a dar Que sabio no tiene nada Y dile a Burbujita que a mí no me jodan más Que sabio no tiene nada ¡Va! ¡Sabio! ¡Sabio! Sabio usted es la que estaba ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Que sabio no tiene na' Que pena me da tu caso, lo tuyo es emocional Que sabio no tiene na' Tu caso, tu caso, tu caso, pero lo tuyo es mental Que sabio no tiene na' Te gustan los placeres, pero aquello te gusta mas Que sabio no tiene na' Sal, 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 para, 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 sal, sal, sal Que sabio no tiene na' Sal, 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 sal Que sabio no tiene na' Hipnóticamente estás presente y sabes señalar El sabio no tiene nada Yo digo lo que yo pienso y no me voy a equivocar El sabio no tiene nada Yo me pido lo que combino con lo que opino Echa pa' acá El sabio no tiene nada Y cacarea por aquí pero salte para allá El sabio no tiene nada A la larga te lo dirá tu conciencia El sabio no tiene nada Esa demencia que tú tienes nadie la puede igualar El sabio no tiene nada Te voy a llevar al baile Tibritabara, tibritabara, tibritabara El sabio no tiene nada Soy el cangri de la salsa y tú lo sabes ya El sabio no tiene nada La surta y la derecha, las dos las tengo pesadas El sabio no tiene nada Oye a esa gente que lloran y dicen que están chiquitas El sabio no tiene nada Después nos ven en el sitio y empiezan a llorar El sabio no tiene nada El sabio, vete y dile ahora El sabio El sabio no tiene nada Que asegura que el canario que se vaya a volar El sabio no tiene nada Anda Yo yo te lo dije, no te vayas a llorar El sabio no tiene nada Te dije que si lloraba, vete pa' maternidad El sabio no tiene nada Tú me comparaste con la Yo no era por el que asesina El sabio no tiene nada Yo hice mucho y no dije nada Y procedí a escritar El sabio no tiene nada Oye me recuerda, yo fui el que te puso a mamar El sabio no tiene nada Que tú no tienes felicidad El sabio no tiene nada La gente se duerme La gente se duerme pero van a despertar Sabio no tiene nada 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 Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Es una cura tan mía y mi privada alegría Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque un mundo está tan mala Algo tiene que me agrada Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Es que yo tengo mi cura Y yo la tengo todita Se necesita un milagro Se necesita Mamita vamos allá Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me doy duro con Manuela Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Sabes que yo estoy enfermo Y que me quiero curar Por allá por el barrio obrero Dime lo bueno en donde estará Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ahora salió Tony Vega Diciendo que puede ayudar Puede ayudar y llevarte Oye que al punto a cambiar La cura señores que a veces me da De esa manera será Amargura señores que a veces me da Dicen, dicen que yo estoy mintiendo Y estoy diciendo verdad Y a todo aquel que está claro Lo quieren crucificar Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Esa negra está sabrosa Yo sé que le gusta perrear Y Siempre hagan lo que quiere Yo le tengo su tra 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 Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Y yo soy cano extreme Y te digo la verdad así Y le digo las verdades Pa' que no me jodan más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay que no, 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 no Ay que no, 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 yo canto el guaguanto Si tú eres guapo, guapéate No me da fe que seré más pendejo que yo Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad En el balcón del zumbador Con mi gente vengo a gozar Pa' todos aquellos cabrones Que me quieran piratear Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Y a veces me da La cura resulta más paga que la enfermedad ¡Echa, echa, echa! ¡Rico, mami, rico! ¡No me gustan las teatres! A ti te gusta, te gusta, que yo lo goce Y no me voy a olvidar Que te gustaba la blanca La color así Y te gustaba el chocofán Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más paga que la enfermedad Desde Nueva York Desde Nueva York te conozco Y no me puedo olvidar Que por allá por los choncientas Te cogí por la camisa Pa' que pudieras vomitar ¡Abalcura, señores! ¡Que a veces me da! ¡Que a veces me da! La cura resulta más paga que la enfermedad Y escucha usted La esencia del guaguancón Guaguancón, guaguancón, coro millares Y todo el mundo sabe Que yo soy el de las señales La cura, señores, que a veces me da La cura resulta más paga que la enfermedad Y ten cuidado, burbujita Y ten cuidado, burbujita Tengo lo tuyo nada más Hay que cura Ya yo me curé Ya yo me curé Ya yo me curé y me voy a alargar Un chistito pa' que toma Porque aquí na' no hay más na' No la cura, señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más paga que la enfermedad Se va Se va Aguanta presión, animal Pa' que no tire con el techo de cristal Le puso la tapa al pomo Le puso la tapa al pomo Le puso la tapa al pomo Al pomo, al pomo Salieron del closet seguro Los homosexuales La vida es pareja Pa' todos iguales Se goza y se pierde Se gana y se ríe No pierdas la calma No pierdas la calma Tu solo sonríe Le puso la tapa al pomo Oh si Le puso la tapa al pomo Oh si Le puso la tapa al pomo Al pomo, al pomo No pierdas la tabla Sin haber luchado Sin haber luchado Lo que anuce negro Hoy es colorado Se goza y se pierde Se llora y se ríe No pierdas la calma Tu solo sonríe Le puso la tapa al pomo 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 No pierdas la tapa al pomo Tiene le puso la tapa al pomo Se llora y se ríe Sólo no pierdas la tapa al pomo Tiene le puso la tapa al pomo Ella quiere, 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 quiere Que le vuele la tapa al pomo Quien le puso la tapa al pomo Salieron del closet los homosexuales Quien le puso la tapa al pomo Al que le guste Allá tiene ese detalle Quien le pone la papita, quien ha aquí yo tengo tu desayuno Quien le pone la papita, quien ha tu tortilla está bien duro Quien le pone la papita, quien me la pongo Que le pone la papita, quien le pone la papita, quien ha tu mamá A veces, dime donde te lo pongo Quien le pone la papita, quien ha tu mamá ¿Quién le pone la capita? Dime, ¿qué es mamacita donde te lo pongo? ¿Quién le pone la capita? Dice el aborillo que está sabroso ¿Quién le pone la capita? demanda de me di aburruntaca Urundaca de Abura, Uuntongo ¿Quién le pone la capita? Dino Borundongo y le dio aguachilongo ¿Quién le pone la capita? Donde quiera y loca a ti se acomodó ¿Quién le pone la capita? Lo tengo en la orquesta de Chagricla y en el Gran Condo Pero que busca, busca el modo Quédate conmigo mamacita te lo imploro Si no estés conmigo me siento solo Lo que quieras polvo, polvo, polvo A maquillarse, a maquillarse ¿Quién le pone la tapita aquí? La tapita, la tapita, el pomo ¿Quién le pone la tapita aquí? Esta noche, noche, lo que quiere es polvo ¿Quién le pone la tapita aquí? El polvito que yo tengo, yo no lo corto ¿Quién le pone la tapita aquí? Y no le den a ese corte que está sabroso ¿Quién le pone la tapita aquí? Esa camisa está buena, si la cono la perdono ¿Quién le pone la tapita aquí? ¿Quién le pone la tapita aquí? ¿Quién le pone la tapita aquí? Te lo tengo que está sabroso ¿Quién le pone la tapita aquí? A mí no me vengan con ese negocio ¿Quién le pone la tapita aquí? Yo sí que bailo en la casa del tronco ¿Quién le pone la tapita aquí? ¿Quién le pone la tapita aquí? Se quedó redondo ¿Quién le pone la tapita aquí? Dice que el carro está un poquito gordo ¿Quién le pone la tapita aquí? Es que ahora no me meto y ahora sí como ¿Quién le pone la tapita aquí? La tapita, la tapita ¿Quién le pone la tapita aquí? La tapita, pita, pita la tapita con la cucharita ¿Quién le pone la tapita aquí? Señora llegó ahora una a la tapita ¿Quién le pone la tapita aquí? Amigo su pinta viene poniendo tapita ¿Quién le pone la tapita aquí? Esa camisa le gusta que le ponga mi tampa ¿Quién le pone la tapita aquí? Tapota, 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 tapita ¿Quién le pone la tapita aquí? Si no le ponen las tapitas se bota la salsita ¿Quién le ponen las tapitas? Me aseguro mamita que conmigo no hay quien pueda ¿Quién le ponen las tapitas? ¡Eh! ¡Qué rica taupita! ¿Quién le ponen las tapitas? Recuerda que bien que se bota la suquita ¿Quién le ponen las tapitas? Y así me diga esa mami negrita ¿Quién le ponen las tapitas? ¿Pero qué? ¿Se atreve a ponerle? ¿Quién le ponen las tapitas? ¿Quién le ponen las tapitas? ¿Quién le ponen las tapitas? Podpunta, 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 podpunta ¡Ah! Oye, pero esto sigue, caballero Yo creía que... Un saludo al piano Música El como que pude la tapa 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 Le puse la tapa Le puse la tapa Le puse la tapa Le puse la tapa ¿Quién le pone la tapita? La tapita para su jita ¿Quién le pone la tapita? No te quede mami que me mire la cucharita ¿Quién le pone la tapita? Esa tapita que está bien rica con el que no es tremenda ¿Quién le pone la tapita? Yo tengo el tendo, tendo ya la casita ¿Quién le pone la tapita? Yo te vendo botando azul que quiero la tapita ¿Quién le pone la tapita? Si no viene el polvo lo supo en gotita ¿Quién le pone la tapita? A esa mamita le gusta mi tapita ¿Quién le pone la tapita? Me gusta la gasolina que tenga plomo ¿Quién le pone la tapita? 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 A tapita el pomo mamá se va Bueno, gracias, buenas noches, muchas gracias Usted sabe quién fue que le puso la tapa al pomo Usted sabe quién fue que le puso la tapa al pomo